Mi poder te ayuda a eliminar pensamientos negativos y a fijar tu voluntad espiritual que es inquebrantable. Con mi presencia te libero de todo accidente y te protejo. Mi nombre es un antídoto para disolver todo caos, todo recuerdo traumático. Transmuto tus miedos complejos llevándolos a la luz. Háblame y es en ese instante que libero toda atadura de pensamiento negativo. Te cuido, te consiento, te concedo tu paz interior. Te brindo éxito profesional y protección en los viajes. Te ayudo a mantener en equilibrio tus estados del alma, llevándote a conectar con tu revelación personal en tu camino. Te pido equilibres tu fuerza entre el fuego y el agua. El fuego quema, no te agites, el agua apaga, mantente dócil y en paz. Esto te ayudará a restablecer tu campo energético en un nivel central. Conecta con tu intuición y mi voz y poder serán parte de ti en esa voluntad y compasión. Comprometete a vivir en el camino de la ascensión para despertar y mantener en ti el fuego de la unidad. Yo puedo darte la fuerza, la fe, los recursos que necesitas para seguir en el camino de tu vida. Te pido que no cedas a la duda y a la mente. Piensa menos y acciona, pues cuando te enfocas, ahí estoy contigo.